¿Cómo le gano a la resequedad? Humectando mi piel y como debajo de mi cabello también hay piel. Uso Head & Shoulders Acción Humectante. Me olvido de la resequedad y mi cabello se ve hermoso. Ahora cuido mi piel de pies a cabeza. Head & Shoulders Acción Humectante. Cuidas tu piel, cuidas tu cabello.